Jaume Balagueró es un director que creo la mayoría de los que vivimos de este lado del mundo aquí en Latam se nos hizo presente cuando irrumpió en el cine de terror hispano parlante con la Gran Rec un verdadero ya clásico del terror pero ahora tras muchos años de eso, de varias películas y de seguir puliendo su estilo nos trae una historia feminista super alocada en donde pareciera ir mutando la historia misma igual que su personaje principal y además el género de lo que estamos viendo propuesta interesante para quienes disfruten de este tipo de cine no siendo ese mi caso en realidad, debo ser honesto esto es el resumen y explicación de Venus un texto sale en pantalla y dice tres niñas inocentes morirán al amanecer un planeta nuevo surgirá de la nada y devorará la luz del sol este será el día de la coronación y entonces la masturreinará después de eso vamos con Lucía, una bailarina que cansada de esa vida de estar bailando en una tarima se roba unas bolsas de droga, algo que haría cualquiera cansado de su vida de bailar pero al intentar salir con ella es vista por uno de los tipos que trabaja en ese mismo lugar llamado el moro, supongo que será su apodo, que carajo sé yo ante que Lucía debe pelear resultando con un corte en su pierna a causa de dicha pelea en otro lugar una madre despierta escuchando ruidos en su apartamento que está en modo full poltergeist y parece que esa no es la primera vez que ocurre pero si resulta ser la gota que rebasa el vaso porque dicha madre toma a su hija y se prepara para dejar ese apartamento hasta que se topan con Lucía y se revela que Lucía es hermana de esta madre que se llama Rocío y por ende Alba la pequeña niña es sobrina de Lucía en el club nocturno otro tipo llamado Salinas llega enojado con Moro por dejar que Lucía se haya ido con las drogas del jefe que valía mucho dinero y le sacan cara que él mide como mil metros está todo musculoso supuestamente y Lucía que es una enana igual le pateó el culo pero bueno, tiene razón en este caso Salinas justo en ese momento otro de los hombres de por ahí localiza el teléfono de Lucía y deciden ir a buscarla para recuperar las drogas antes de que el gran jefazo se enoje y se cague toda esta cosa de regreso en el apartamento de Rocío esta le dice a Lucía que no puede quedarse con ella y Alba demostrando que ambas hermanas no eran muy cercanas pero Lucía insiste en que no tiene más donde ir y que si sale, podrían matarla pensando que con eso va a conmover a su hermana pero literal Rocío le dice como no me importa que te maten, o sea, vete de aquí Salinas, Moro y el resto localizan el teléfono de Lucía que esta dejó tirado con su auto en un terreno baldío y mientras Lucía toma una ducha Rocío, desconfiando de su hermana con razón para ello revisa sus cosas encontrando las bolsas de drogas cosa que le da más razones para decirle que se vaya a su apartamento y que no puede quedarse con ellas pero Lucía le dice que tiene un contacto que le ayudará a vender esas drogas y con el dinero que obtenga que será muchísimo pueden comprar una casa mucho mejor que este apartamento de mierda donde vivían las tres y Rocío en eso es en lo que primero le encuentra razón desde que Lucía está aquí por ahora Rocío deja a Lucía quedarse y esta se va a dormir teniendo una pesadilla donde una extraña criatura sale de una rejilla en el cielo de la habitación al otro día Lucía se levanta Alba que desayunaba le ofrece café una excelente anfitriona de la casa a esta niña y le cuenta que su madre se fue y que no está en su maleta lo que Lucía comprueba sin entender cómo Rocío pudo irse y haber dejado a su hija atrás o sea, a ella sí que era su hermana pendeja lo entiende pero ¿cómo dejó a la pobre niña? en otro lugar Salina se reúne con el gran Big Boss el jefe y no estoy hablando de Daddy Yankee a quien le pregunta por la situación de Lucía revelando que la droga que se robó era una muy cara que este jefe debía pasarle a otro cliente a quien si no le cumplía habría problemas de los gordos así que había que encontrar a Lucía lo antes posible para darle una lección pero también la bolsa de drogas para entregársela a este cliente que era bastante jodido pero habiendo demostrado que no puede hacer el trabajo el jefe manda a otro de sus hombres a uno que llama Calvo a encargarse de la búsqueda aunque tiene pelo el tipo y no a Salinas Lucía va con Alba a un bar a pedir un teléfono para llamar a Rocío pero encontrando que el teléfono de su hermana estaba apagado Moro le dice a Calvo que nadie ha visto a Lucía y Calvo le pide que le consiga alguna prenda de Lucía con su sangre para poder encontrarla de vuelta a la casa para almorzar algo un plato bastante simple unas pastas o algo así Alba le dice a Lucía que su mamá le contó que era bailarina así que le hace prometerle que le va a enseñar a bailar Lucía pregunta por qué la noche en que ella llegó las dos estaban dejando el apartamento y Alba responde que Rocío le tiene miedo a una mujer que vive en el piso de arriba una mujer llamada la sirvienta quien manda aquí mientras otra llamada la señora está ausente Lucía nota que Alba no parece temerle a esa tal sirvienta y la niña revela que es porque son amigas y la sirvienta le trae regalos unos que se ofrece a mostrarle dichos regalos que guardan una cajita son una navaja un bicho joyas una botella de lo que Alba dice son lágrimas de niños y una bolsa con dientes asqueroso Lucía pregunta de dónde sacó realmente esas cosas y Alba dice que la sirvienta los trae ella le da sueños feos y los trae aquí porque según la sirvienta los sueños son como portales tocan la puerta y desconfiada Lucía abre encontrándose con Olivia una vecina del quinto piso que venía a invitarlas a su cumpleaños al que Alba dice que deben ir porque en ese apartamento tienen un teléfono es así como Lucía y Alba se presentan en la fiesta de Olivia donde también van otras tres ancianas que viven en este edificio Lucía le pide el teléfono a una y se encierra en el baño llamando a Rocío pero de nuevo su móvil estaba apagado Lucía luego marca un segundo número y se comunica con Salinas revelando que este era su novio Salinas ayudó a Lucía a saber dónde estaba la droga del jefe y el plan de ambos era que Lucía la robe para luego Salinas venderla y llevarse la plata para empezar de nuevo solos ahora Salinas le pide a Lucía que le diga dónde está para ir a buscarla porque el jefe mandó al tal Calvo por ella pero aunque Lucía le dice edificio Venus la comunicación se entrecorta y Salinas solo escucha Venus Calvo va donde un evidente que él le paga y le entrega una prenda con sangre de Lucía que encontraron cuando rastrearon su teléfono la mujer la mezcla con un líquido que luego se bebe en una escena que es bastante asquerosa empieza como a tener arcada así como y luego escupa un trozo de la prenda sobre un mapa marcando la localización edificio Venus aunque la evidente dice que vio a una Rocío ahí Salinas va a su casa y busca en su computadora Venus luego Venus Madrid y al final da con el edificio Venus asumiendo que ahí es donde está Lucía por su parte la propia Lucía encuentra una carpeta de su hermana con recortes de diarios que hablan de este edificio refiriéndose a él como el edificio maldito haciendo también referencia a varias muertes de niños y adolescentes en este lugar un recorte en particular hablaba de tres niños encontrados muertos en el décimo piso del edificio Alba interrumpa a Lucía quejándose de un dolor y revelando que la tal sirvienta le obligó a hacerse un corte en una mano que Lucía se ve obligada a curar a su sobrina en el club nocturno donde Lucía trabajaba el jefe interroga a otras bailarinas buscando saber si tenían alguna información del paradero de Lucía todas dicen no saber nada porque Lucía siempre ha sido bastante reservada con sus cosas pero Calvo aparece diciendo que ya sabe dónde está en el edificio Venus y aprovecha de preguntar a las bailarinas si el nombre Rocío le suena y una de ellas la maldita soplona dice que Lucía tiene una hermana llamada Rocío en el apartamento Lucía tiene una pesadilla donde ve salir cucarachas desde el corte que el moro le hizo en su pierna luego va al baño donde ve una silueta enorme y panzona tras la cortina y Rocío aparece diciéndole que se fue porque Alba es malvada dice cosas para meterse en su cabeza y le aconseja a Lucía hacer lo mismo abandonar a la niña Lucía se niega y Rocío le hace un corte en la cara ambas pelean y Alba desperta por el ruido cortándose en el cuello a sí misma y despertando Lucía de lo que termina siendo otro mal sueño como tuvo una pesadilla Alba toma su cajita y le dice a Lucía que la sirvienta le dejó regalos siendo estos una engrapadora y cinta Lucía los guarda en la misma caja mirándolos como WTF y le pide a Alba que no se mueva yendo ella al piso de arriba a investigar el décimo piso se ve a Salina llegar al edificio y por otra entrada poco después también a Moro con Calvo este último ve a una de las ancianas que vive aquí llegando y se le acerca ofreciendo la ayuda con las cosas que trae y esta anciana lo termina llevando a su apartamento donde estaba otra de las ancianas que ya vimos antes en la fiesta a quienes Calvo les dice que representa a unos inversionistas que están negociando con los dueños del edificio para la compra de este y como parte de todo este proceso quiere charlar también con los inquilinos todo viene hasta ahí porque Calvo lo que realmente hace es preguntar a las mujeres quienes viven en cada apartamento esperando que le revelen en cual vive Rocío siendo donde Lucía debería estar pero la tercera de estas ancianas llega diciendo que es curioso que diga que habló con el dueño del edificio porque ella es la dueña y acto seguido otra anciana le pega un martillazo en la cabeza al tal Calvo en el décimo piso Lucía encuentra un apartamento inhabitado donde hay raros cuadros siendo el más llamativo uno que está frente a unas fotos de Alba durmiendo que cuelgan y en el cuadro se ve una mujer sosteniendo una cadena la cual sujeta a otra que coincide con la silueta que Lucía vio en la cortina de baño lo que significa que las mujeres en este cuadro son la señora y la sirvienta Lucía es sorprendida por Rocío que estaba encadenada en ese lugar ella dice que las ancianas que viven en el edificio la pusieron aquí y tenía una herida de la que estaba desangrándose de la que ya no podía ser salvada aunque alcanza a pedirle a Lucía que por favor se lleve a Alba de este lugar volviendo con Alba Lucía le dice que se prepare porque se van a ir pero Lucía mira por una ventana y ve afuera Moro junto al auto mientras espera a Calvo suena el timbre y Lucía abre viendo a Olivia que quiere jugar que molestas esta niña pero Lucía le dice que se vaya a su casa y le cierran la puerta en la cara Moro llama a su jefe y le avisa que Calvo entró al edificio hace más de una hora y no ha salido su jefe le ordena quedarse afuera porque irá con varios de sus hombres asumiendo que Lucía no está sola en el edificio las ancianas cuelgan boca abajo a Calvo y le cortan el cuello juntando su sangre iniciando un ritual donde una de las ancianas se ve que tiene marcados símbolos por todo su cuerpo y se mancha por el cuello y el pecho Salina se topa con Olivia y le pregunta por Lucía la propia Lucía se esconde con Alba porque escuchan a la sirvienta por su apartamento y en el décimo piso las ancianas se encuentran con unos viejos a quienes llaman los cónsules quienes vienen para la coronación Lucía trata de salir del apartamento pero se topa con Salinas y le cuenta que Moro está fuera y ahora llegaron otros hombres con el jefe así que deben escapar por la salida trasera sin ser vistos Salinas pregunta por las drogas porque no saldrá sin ellas y Lucía le pide que las olvide porque hay algo dentro del apartamento que es muy peligroso entonces Salinas se enoja y traiciona a Lucía apuñalándola para que si el resto lo atrapan no crean que la ha estado ayudando y Alba para que deje a su tía le dice a Salinas que las drogas están en el baño Salinas va al baño pero se topa con la sirvienta que le aprieta la cabeza hasta literalmente reventársela malherida Lucía le dice a Alba que escape y si se encuentra con alguien le pide ayuda para que vengan a verla Alba no quiere dejarla y le dice que tienen que salir juntas así le enseñará a bailar como le había prometido pero las ancianas llegan y la que parece ser la líder revela que quieren traer a la señora ellas ya conocieron a la sirvienta pero ahora verán a la que es la señora estas ancianas sacrificaron a los niños de los que hablaban los periódicos para preparar la coronación donde la señora tomaría el cuerpo de Alba siendo esa la razón de por qué atraparon a Rocío Rocío quería llevarse a Alba del edificio y ellas no podían permitirlo tomando estas mujeres ahora a Alba y durmiéndola con un calmante mientras que Lucía la abandonan luego de apuñalarla para que muera desangrada aquí viene una secuencia donde Alba la visten y la coronan para el ritual en que la señora tomará su cuerpo y renacerá viéndose también un eclipse que es aquel del que hablaba el texto del inicio de la película a pesar de sus heridas Lucía se arrastra a una cama donde ve la caja de Alba y saca de ella la engrapadora y la cinta cerrándose la herida de los cortes con la engrapadora y luego envolviéndose el abdomen con la cinta yéndose a su bolso donde se toma un puñado de drogas y estas le dan full energía para preparar una trampa mortal con la televisión y algo de gas Moro y un grupo de hombres llegan al apartamento Lucía enciende la tele con el control remoto a lo lejos con todo su volumen y estos le disparan asustados pero con el gas abierto generan una enorme explosión que quema la mayoría Moro sale ileso pero pelea con Lucía hasta que esta le corta la cabeza con un machete que el mismo Moro traía mientras en el piso 10 a Alba la atrapan una especie de tentáculos Lucía toma una escopeta de las que dejaron Moro y el resto y sube al décimo piso donde una de las ancianas sale y recibe un disparo la anciana líder al verla llegar le dice a Lucía que se equivocó y no lo había visto antes pero es ella arrodillándose esa anciana junto a la otra al frente de Lucía que no está para juegos e igualmente le revienta la cabeza a disparos y solo para dejarlo en claro la anciana se refería a que no es Alba en quien reencarnará la tal señora sino que es Lucía de hecho el eclipse se completa en ese momento y vemos el cuadro que antes Lucía vio pero que ahora parece tener su rostro al final Lucía sale en el edificio cargando a Alba y con la corona en su cabeza el jefe del club le pregunta quién es y ella literal dice Lucía la que trae la luz del día o sea no me puedo tomar en serio eso sea de verdad el jefe se arrodilla y Lucía le pone una mano en el rostro diciéndole que lo perdona marchándose luego del edificio y terminando así la película con eso entonces recapitulando las tres ancianas entregaron la sangre de los niños que sacrificaron como parte del ritual de preparación para la coronación de la reina si recuerdas el texto en pantalla al inicio este decía que tres niñas inocentes morirían al amanecer y un planeta nuevo aparecería de la nada generando un eclipse en el cual ocurriría la coronación y la mastu reinaría en varios momentos de la película se muestran noticiarios o la misma radio hablando de que un planeta apareció aparecer de la nada y tenían sorprendido a los científicos porque no pudieron detectarlo hasta que ya estaba muy cerca lo que ocurrió porque es el planeta que aparecería de la nada al sacrificar a los niños ese planeta generó el eclipse que se ve la coronación de la mastu esa la que llaman la señora que es un ente maligno que las ancianas creen que en realidad se encarnó ahora en Lucía aun cuando ellas creían que lo iba a hacer en Alba y por eso Alba era tan importante para este grupo de ancianas no iban a dejar que Rocío se la lleve porque era la parte esencial de su plan de coronación y reencarnación de la señora digamos que según el director de la película esta está inspirada en el cuento de Lovecraft los sueños de la casa de la bruja no quiero spoilarte mucho ese cuento pero digamos que en él un hombre va a una casa que perteneció a una bruja supuestamente quemada a los juicios de Salem donde se da cuenta de que la bruja no murió y escapó de este destino gracias a unos portales interdimensionales siendo el chiste de eso que cuando el hombre se queda en la casa la bruja comienza a torturarlo con una serie de pesadillas donde este termina medio volviéndose loco porque no sabe diferenciar de lo que son sueños o lo que es la realidad en la película entendemos que el edificio entero funciona como la casa de la bruja donde la sirvienta provoca sueños horribles a sus víctimas siendo estos los que hicieron que Rocio intentase irse en primer lugar pero es el mismo director de la película quien también dijo que con el desarrollo del film fue agregando quitando y cambiando cosas que al final cree que le quedó algo muy diferente al cuento del que se había inspirado sobre la Mastu este demonio entre sus habilidades tiene la de provocar pesadillas pero además alimentaba de niños o bebés a quienes raptaba cuando sus madres dormían lo que también tiene mucho sentido con esta película donde sacrificaban niños para preparar su coronación así que eso con esta película donde al final Lucía parece haberse convertido en la nueva reina y por eso logró salir toda acampante aunque lo más random de toda esta historia es que ¿acaso nadie piensa en la pobre Olivia? la niña quedó sola en el edificio porque las tres ancianas que cuidaban de ella murieron a escopetazo limpio y lo más loco es que Lucía le sonríe cuando se va al edificio y Olivia le sonríe de vuelta ambas como sin importarles que la niña quedaba abandonada a su suerte y eso no parece ser nada bueno pero joder que importa esto si es cine muchas gracias por haberte pasado por aquí a ver un nuevo video si te gustó deja tu like suscríbete y activa las notificaciones no te olvides de seguir mis redes sociales que están saliendo ahora en pantalla y los enlaces están en la descripción porque hay diariamente subo actualidad trailers noticias y todo lo que tienes que saber del cine y series de terror y todos esos géneros similares que a mí y supongo que también a ti nos gustan y claro siempre están abiertos también los comentarios para que me digas que otra película debería traer aquí al canal un abrazo y te veo en la próxima y te veo en la próxima y te veo en la próxima